¿Cómo es tu nombre? Marisabel Marisabel, cuéntanos qué te parece el espectáculo Fantástico Sí, fantástico No sé dónde hablar Hola, ¿qué te parece el espectáculo? Súper chévere Sí, súper chévere Me alegro Muy bien Muy bien ¿Lo disfrutan? Gracias Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos qué te parece el espectáculo ¡Qué precioso! Me dan amor después del espectáculo Es un fenómeno inexplicable Cuéntanos qué te parece el espectáculo Súper lindo, súper lindo Me alegra Bienvenida a Juan Lucera Hola, ¿cómo estás? Me encantaba ¿Tu nombre? María Pablo Marisabel, cuéntanos qué te parece el espectáculo Me encantó, me encantó Me encantó, muy bien ¿Cómo estás tu nombre? Juanita ¿Cómo? Juanita Juanita Ya, muy bien Cuéntanos qué te parece el espectáculo Muy chévere, me encantó ¿Te divertiste? Me encanta ¡Sí, bueno! Fantástico, pero bonita No lo sé todavía ¿Tu nombre? ¿Por qué no estás lindo? Fuera Se van A mí no me da alguien Ay, a mí no me da alguien Yo me llamo conga Yo me llamo conga Yo soy la conga donde voy, por ejemplo ¿Qué te parece el espectáculo? Espectacular Muy tarde Muy bien Hola, ¿qué te parece el espectáculo? Hola, muy bueno Sí, eso, muy agradable Sí, sí, sí ¿Qué fue lo que más te gustó? El pollo relleno Sin comentarles al respecto Muy fantástico Las de vibraciones ¿Te gustó? ¿Te gustó el espectáculo? No huyas, cuéntanos qué te gustó Me gustó Johanna ¿Tienes novio? Sí, él En alemán Me gustaría que me dijeras En alemán ¿Qué te pareció el espectáculo? Fantástico Sí, un poquito más profundo Un poquito más profundo Ganz wunderbar Dijo fantástico ¿Qué importa? Le encantó Le encantó Esa palabra ya ha entendido Dankeschön Un poco culto ¿Nas que ver? ¡Gracias! ¡Gracias!